¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? En biblioteca yo tengo... una ZAMI ahí puesta Y la ZAMI en biblioteca, coño La... que... que baja No sé qué hace Joder, lo he fallado, tío Qué malo soy Habían puse a main, matamos a la ZAMI Me dejaron en Rainbow si me cuentan a hacer streams de Geoveses, ¿no? Pero yo voy main Me encanta el Geoveses Vale, ya estoy main ¿Dónde está ZAMI? Aquí, detrás de esta Hostia, tú, pero... Joder, no ZAMI muerta Muerta, muerta ZAMI muerta Valky muerta Joder No hay drone de nada Droneo Droneo, droneo En dronin, en dronin Hay uno detrás del murito de piano Se mueve Se mueve Va conector Voy subiendo Aguantame Momento de plantar Momento de plantar David Creo que se ha metido en la bomba, pero no lo sé En la que no está el tío No, no está el piano Piano, piano, piano Piano, piano, piano No le he dado Pero bueno, es que este juego es una mierda al pinto Bueno, no le he dado 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 No le he dado A cuánto pin vas a ver A ZAMI la puedo sacar yo medianamente fácil Vale, hay uno en biblioteca Deja el cuartito de biblioteca Será smoke o algo así A ver si echa para atrás Es que lo que estoy esperando, que eche para atrás Está aquí en main Aquí La droneo Pegao, tío Y va main te digo Main Me falle Ahora ya Otro Otro, otro Ventana, ventana Hostia, que buen info, tío Me han fallado todo, eh También te diré Una suerte Hay uno conmigo en solarium Un solarium Estoy jugando un push ¿Dónde es solarium? ¿Sabes? En la puerta de piano No Avanza a la ventana de main ¿Puedes dronearle? Avanza a la ventana No está más, eso es visual Avanza Deja, deja, deja Lo droneo, David No me dicen nada Es que veo el drone, el marco de negro Está en el posy típica No sé si se ha movido Espera, espera, espera Hay tiempo, queda un minuto Queda un minuto En la puerta de piano no hay nadie Deja, deja, deja Deja, deja, deja Voy por main No, esto va a ayudar ya Just rotating Kali, ¿puedes dronear piano? No ¿Yo? No, Kali A donde voy No hay nadie en piano, tío Entonces ya entró de bomba Piano es clear Guaraba uno de vida Me mata, tío, el otro Esto es muy tocado Ah, fuck, tío, está con el otro Joder, está con el otro Está el tubarado, tío, que no lo hemos matado Perdona Estaba detrás de la mesa, de... 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 Tendría que haber entrado a matar ¿Qué pasa por ahí? Le ha sudado Le ha dado igual Vale, David Rosate al garaje Lo tengo droneado Lo cogemos y ahora... Droneas tú y yo Con unas cosas No rompen el drone Espérate Droneando esto Vale, mira, ahora, ahora Espera Hay uno en main El Jager El Jager en main Vale, después será el que me ha roto el drone Ahí, ahí Ahí, ahí A un 10, creo Vale, tengo baraje ya, David Al dock conmigo ¿Qué haces? Voy ¿Qué coño? Voy a brichear lo que es... armario Calderas, dices, ¿no? Sí, eso Vale Necesito el Thatcher We need Thatcher here Hay unas escaleras, ¿vale? Se va para arriba Yo creo que si no hay nadie podéis plantar ahora Si no hay nadie Pilar Si no hay nadie Le dices, vamos a plantar De esta pin muerto el de pilar, creo que va para pilar, lo podéis plantar eh, el tiré Luis vale, en conexión hay uno arriba ¿me cubras? vale, es que este planta es la hostia tío está cubriendo Miguel, no te preocupes creo que esa alarma se puede romper desde la ventana vais a ver me voy a hacer una kill aplaudiendo bueno, gritando mejor dicho rapel eh, pirano si o tu david no creo que eso era una cabeza me habéis engañado igual ha sido ventana tiran Thatcher a la brecha que mao que mao tiran otra Thatcher no solo le queda una ace papel de doble ventana uva localizada por los enemigos, proteja nadie tiene el horario si, está el cual yo en su horario bueno bueno, pues la brecha la han fallado prácticamente, o sea que ven aquí conmigo ven con papa no 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 de ahí de ahí no he podido hacer nada es que hay un drone aquí en main y yo creo que me están viendo y me van a pegar un viaje y me van a pegar un viaje 30 segundos y me llama la mama correcto me han visto y el plant es en default así que lo voy a colgar un C4 desde abajo en cana de baño en cana de baño, no vi? si me habéis matado? me han matado hoy pin, pin de plant pin, can you pin put a pin, mute eh, en piano piano 2 y uno, y uno en baño el del cesto en balcón falta en 5 segundos en la otra bomba tratando de default, default, default plant bro donde? ah pues no ahí va ahí va info? ahí info no tal vez donde? 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 en la ventana de la habitación en la habitación de la habitación entra, entra ¿el cae? está en la habitación no lo he visto 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 estaba en el rappel en su normal tío le sale bien Aye no lo he visto hay un saludo hay un saludo no lo he visto no lo he visto Es medio perma ya Avisadme señor en ventana doble Hay rappel en ventana doble Tío Que se esto Estan pendientes Joder Estan pulsando por abajo Que tal ha ido la evao? Es verdad que no he tenido la evao Me acuerdo Me mata tío, me mata Que hace la asentando por ahí, colega Ha entrado por abajo Si Ascaras Es que un solarium creo Piña más rara Si Muchas gracias tío Como ha ido la evao cuéntame Te habrán dado ya las notas no? Si porque Ah aquí tenis a uno En solarium GT Todos Voy Solarium Two people Piano ¿Dónde? Vale Madre mía, lo de C4 con la alarma es... Pua Los hatches no... Si Si están, ¿no? Hay dos wama ahí creo Bueno pues El bug de que empezó a empezar y no te deja parar ya ha vuelto Si, con los jaggers y con todo Pero eso lleva yo creo que... Vamos No me ha pasado lo que hay mucho A mi me lo lleva haciendo toda la vida eso Derecha principal, Monty Monty on main bridge Voy a ir para arriba para protegerte Buena Maverick muerto Premio Bua Buenísima Hijo de puta Bueno el maverick es fiambre Es el que podía bridgear ¿Cómo te han matado? No se ve nada desde la ventana Esta cámara de Valkyta Hay nadie en blue Te puedo pillar el sitio El maverick es dead So... They have to... Yo ahora no hace falta eh, no van a pusear por ahí Están atrás ahora Inside eh Inside... Inside trains Two guys Es que no sé como se llama eso Samira no lo sé yo muy bien Claro, es que no entiendo yo muy bien Samira Dos atrás, ¿vale? En cuanto tenga camps o si lo dice ¿Has visto los episodios de la nueva temporada de The Boys? No Solo no he visto la primera, tenemos Y un capitulo de la segunda Hay un... ¡Ay! ¡Pero que hace ritmo! Perdón No hay un timing, Guamai No hay un segundo follow No hay un segundo follow Quiero esta peña, tío ¿Qué va a hacer Guamai? Play, play un pillar Guamai, no Play un pillar, bro Ah, doy push Raro, tío, si es que... Derecha C4 no... Es que el Guamai Fale en la misión Aliados neutralizados Gente más roja, tío La boca evite matar a ti Y sigue arriba buscando gente, macho Pude haber muerto de spawn Algún día jugarás valorando Valorando, creo Lo jugué en su día con la beta y tal Y no me gustó Prefiero el counter Es que el área está complicado, Miguel Bueno, pues ahora está menos complicado Pues igual roto porque con Lanzani Lanzani, a ver si la puedo sacar yo Qué coño No, de igual van tío, no me lo puedo creer Ah, ha tenido suerte el mute, tío Lo lógico es que ponga la crema a la derecha Y el tío me mata, ¿sabes? Mutes en piano Mute piano Yo este piano Joder, se me ha movido, tío Joder, qué malo soy Hola Bathroom Uno na, y el otro en piano Y el otro na Estaba en la puerta Tienes tiempo todavía El balcón No, no, no Hostia, no hay que estar No hay que estar Está en la puerta de pie Cuidado que va a escopeta Derecha, yo creo No, no Ahí dentro Ahí dentro no está, yo creo Es en el cono Sí que está dentro, sí Increíble que no salve con el drone, chaval No, no No, no Si quieres te ir una alarma Joder Sí, marco O sea, te doy los confes Me devuelvo la carta Te doy los confes Está todo pronto, PS preparado Uy, malo fue ¡Olega, el puto dron! No hay en solar y en mi compañero No sé qué hacer burro ahí No creo que no juegas con recluta Porque en ataque me parece un poco Defensa es que tienes el combo este Al arma C4 que... Van por solarium, ¿vale? Un escudo Sí Es que me voy a reflejar Lo mate ahí a uno Pues había gente por solarium Y por la parte de abajo Vale, voy a jugar ancla Donde hay un mute, tío Para ver mode En un solo mute he puesto Vale Abajo de solarium We need help Dos en solarium Dos en solarium Voy, voy Y sigue abajo holdeando la gas... En kitchen Yo te juro, es todas las partidas así, ¿eh? Todas las partidas que ando en VP Y no gano Es muy frustrante Este juego es súper frustrante Venga, va, buena Venga, va Tengo que ayudarle Hey, you need help, Minecraft You should maybe push a bit Un bathroom Un bathroom Esa es buena Estamos muy separados, pero... Planting, planting No Vale Vale, bien Madre mía Vip Ya se tiene una estafa A ver que pedía 800 Es que el este siempre ha sido un especulador Cinco segundos para inserción Pues si le dan el amuleto Le dan todo y deja el rainbow La madre que me ponía Y yo estoy aquí Llorando todos los días El Jager está en garaf otra vez ¿Si? Me rompí el drone Dale, vamos a ver Si se puede comer un wildbang El bandit está quemando en bridge, vale, ahora Sigue ahí Metido Espérate, igual le podemos wildbanear Ven aquí Han roto la hatch Hay uno, hay alguien arriba Ven, ven, ven Bueno, es que se está moviendo bastante Pero hay uno arriba De... No creo, eh Padre mía Quiero haber muerto Si, pero... Le abre... ¿Tienes planchas? No, ¿no? No Ay, que estos se están abriendo Abre aquí con ace Da igual Abre una aquí con ace En el lateral Ya está un ace No pasa nada David David Me gustó HP David Que te vengas Abre con ace Que no sé a dónde vas ¿Bien? Ah, pues me han dicho Que vaya con ellos No, no, no No, no, no Vamos, da igual No sé Coño Está sin balas Joder, estoy yo también sin balas Vale ¿De atrás, de atrás? Sí Qué buena Buenísima Bravísimo Joder, qué locura Me le he pegado Una hostia en la cabeza De Jager De Wallbank Merecibísima Sí Muy buena Merecibísima